el golpe blando de nicolás petro le pasará este gobierno como en el 8000 cuando el presidente siguió pero se acabó el gobierno hace poco dije en una columna este puede llegar a ser el gobierno más corrupto en la historia de colombia y a quienes les pudo parecer exagerado el tiempo me viene dando aceleradamente la razón columna de maría isabel roya para el diario tiempo quien iba a imaginar que el golpe blando al que tanto le teme el presidente petro no saldría de sus tradicionales adversarios como el centro democrático o en las cortes o en las ideas ni de las protestas que logre sacar a la calle la oposición sino de su propio hijo nicolás petro quien ha estado dedicado desde que su padre era alcalde a cuadrarse su plática mediante favores por ser vos quien sois aunque ahora samper intenta excusar a petro diciendo que las andanzas de su hijo también fueron a sus espaldas hay cosas que no cambian desde el 8000 otras se han cambiado entre las primeras está la ley universal de que quien dona plata a una campaña tienen la mira que se entere el beneficiario los donantes de la campaña petro estaban convencidos de que enviaban a través del hijo el candidato esos fondos directo a la campaña presidencial otra ley es que para esa entrega de dineros ilegales no se usa entregar cheques ni pedir recibos y alrededor de esas movidas de plata clandestina hay una cadena clientelista y de nepotismo de la cual se señala como uno de los principales responsables estadista ex ministro del interior alfonso praga ahora embajador en francia pero algunas cosas se han cambiado desde el 8000 en el 2017 el congresista edward rodríguez calladito fue impulsando un proyecto de ley y sin que se dieran mucha cuenta sus colegas lo pasó pues éste convirtió la violación de los topes máximos de una campaña que en época de samper eran apenas una falta disciplinaria en un delito penal que no sólo cuando sucede compromete al representante legal de la campaña sino el propio candidato en este caso al señor ricardo roa presidente ecopetrol que por las declaraciones de petro júnior ya automáticamente tendrá que rendir declaraciones y al presidente petro por cuenta de quien queda más comprometida la comisión de absoluciones de la cámara a comportarse como una de acusaciones aunque vende veremos si el representante acusador el congresista alirio uribe incondicional seguidor de petro se comporta como un juez o no y una cosa más le pasará a este gobierno como en el 8000 periodo en el que el presidente siguió pero se acabó el gobierno a diferencia también del 8000 esto es un proceso que empieza ya con prueba reina que son los whatsapp los testimonios de isuris y ahora la confesión de nicolás mientras que cuando samper se nos fue el tiempo esperando a que ésta apareciera y apareció finalmente en cabeza del ex ministro fernando botero que se tiró todo cuando dijo que él no sabía nada pero que si sabía que samper sabía del dinero de los rodriguez lo erónico es que este escándalo comenzó por una infidelidad la de junior adai y luego fue agravado por los mensajes del presidente sobre su hijo al que dice que no creo y finalmente su petición de que madure ahora le pide ofensivamente que no se arrodille ante su verdugo por decir la verdad y lo acusa de estar siendo presionado por la fiscalía para que termine enfrentando el hijo con el padre cuando nicolás ha sido muy claro en que sus declaraciones ante la fiscalía ocurren libremente sin ninguna presión pero en este episodio pasa lo peor el hijo no sólo le pone conejo a los narcos sino a su propio padre porque si la fiscalía logra probar lo que denuncia nicolás para lo cual arsenal de pruebas tiene suficiente el hijo se habría robado una parte de las donaciones pero el resto había entrado a la campaña presidencial las respuestas populistas de petro no se han hecho esperar así como el corrido de aulico se emocionó con que dejara por escrito que respetara la decisión de la fiscalía lo cual es su deber también lo aplauden ahora que dice que si lo denunciado fuera cierto pues el presidente tendría que irse hoy porque no soy ni uribe ni santos ni duque pero arreglón seguido empata con que quieren es tumbar al primer gobierno de elección popular y que por lo tanto por mandato el pueblo gobernará hasta el 2026 falta ver cómo se relacionan estos hechos con otros retanolino cadena los petrovideos en los que se escucha al presidente decir pregúntele a nicolás las latas en maletadas de laura sarabia el espeso contratista y financiador barranquillera de petro euclides torres los charteres en que según una alternativa la niñera de laura no viajó una sino 13 veces al caracas que traía de vuelta puede que empate con los 15 mil millones que benedetti levantó para la campaña ya están con el aparente suicidio del coronel dávila el hombre que ya hoy tenemos confirmado sabía demasiado